Hay abonos, contrario a lo que dice ella misma. ¿Hay abonos? Están los depósitos, pues se lo acabo de decir. Iván Núñez es la primera persona que yo he escuchado hoy día que dice que hay abonos. Deputado, le estoy diciendo que lo que publica hoy día son las glosas con los abonos, con el nombre y su documento que extraen de la APD. Pero lo que yo estoy diciendo es que ese documento nadie lo ha hecho propio. Disculpe, informe contable de octubre del 2024, Laboratorio de Criminalística Central, informe comercial contable. Usted dice que nadie ha publicado esto. Ahí está la publicación de la brigada. No, yo he dicho que nadie ha publicado eso. Yo he dicho que nadie ha publicado eso. Pero mire, es que solo para que no digamos que no existe el documento, porque el documento está aquí, a menos que esto sea un documento falsificado. Y ahí aparecen estos depósitos que le digo yo, que son movimientos bancarios de Irina Caravano, según este documento. Según este documento, eso es todo lo que le pido. Sí, pero es que viene para arriba, diputados. Eso es todo lo que le pido. Esto fue un documento escrito por... Tiene el logo, el membrete de la PDI, está firmado por la PDI, aparece como Laboratorio de Criminalística Central. Y este documento que aparece como un peritaje de la PDI, ¿usted desconfía de la naturaleza del documento? No tengo idea, ni me corresponde calificarlo. Estoy esperando que alguien de la PDI diga... Está firmado, podemos mostrar la firma. Perdón, yo asevero que los abonos existen. Ya, déjeme... Y de ahí veremos. Veamos que baje para ver la firma que tiene. Cuando yo dije, pongo la mano al fuego, no dije de que haya o no haya abono. Mora Moraga, profesional perito sección contabilidad de la PDI. Esa es la persona que firma el documento. Me voy igual de curioso que usted. Ya. Lo que le pido es que ninguno de los dos diga, yo asevero, que los abonos existieron, hasta que lo diga Tatiana Mora. Yo entiendo, diputado, a menos que esto sea una discusión muy bizantina, que si un aperito de la PDI firma este documento, exhibiendo incluso el monto de la transferencia, es porque se hizo el peritaje respectivo. Pero este documento está publicado. ¿Usted lo leyó? No, porque apareció durante el día, mientras yo estaba trabajando. Pero vi los titulares y me hice una idea más o menos. Y con este documento, que ya está publicado, está en la página de nosotros, usted sigue manteniendo lo mismo que mantuvo durante la mañana. Si este documento es real, ¿cambia su posición? ¿Habría que revisar? ¿Respecto a qué? ¿A las frases? ¿A que haya bonos? Sí. Claro.